Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 43 de vesícula biliar, el punto Xia Xi, pero primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. Este punto es un punto que se localiza en el dorso del pie y nos permite tratar desarmonías energéticas de la parte alta, es decir, de la zona de la cabeza. ¿Cuáles son las características de este punto? Este punto es uno de los puntos Shu antiguo, es el punto Jing manantial. Recordemos que los puntos Jing manantial son puntos que generan movimiento energético en el meridiano liberando el estancamiento de energía. En los meridianos Yang, como es en este caso, pertenece a un punto agua y tiene como función bajar el calor. Y también este punto es el punto de tonificación del meridiano. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, este punto se va a localizar en el dorso del pie, justo en la comisura entre el cuarto y el quinto dedo del pie, como podemos ver aquí en la imagen. Pero para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. El punto 43 de vesícula biliar dijimos que está localizado en el espacio interdigital entre el cuarto y el quinto dedo. Es muy fácil de localizarlo. Aquí tenemos el cuarto dedo, este el quinto dedo y el espacio interdigital sería entre estos dos dedos. Así que es un punto muy muy fácil de localizarlo. Estaría localizado aquí en el espacio entre el cuarto y el quinto dedo. Este sería el punto 43 de vesícula biliar. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, las principales funciones de este punto son someter el yán de hígado. Es un punto que beneficia los ojos y es un punto que elimina humedad, calor. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, a este punto lo utilizaremos para tratar trastornos energéticos de la parte alta. Trastornos energéticos que se puedan producir en la zona de la cabeza. Y lo utilizaremos en el caso, por ejemplo, de las cefaleas laterales. Ese dolor de cabeza que se da aquí por encima de la oreja, inclusive aquí en la sien. También lo utilizaremos para tratar mareos, la visión borrosa y trastornos auditivos como la sordera, los acúfenos y el dolor de oídos. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, la combinación más frecuente que podemos encontrar con este punto es el punto 43 de vesícula biliar más el punto 8 de vesícula biliar más el punto 5 del triple recalentador para tratar las cefaleas laterales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!